lo primero es que una técnica se diferencia efectivamente de un instrumento en tanto la técnica es una actividad que tiene unos pasos unos pasos que van en orden 1 2 3 4 5 orden cronológico primero segundo tercero primero después luego final unos pasos en orden cronológico la técnica es una actividad que tiene unos pasos en orden cronológico una estructura organizada de pasos que te permite evaluar los aprendizajes de tus estudiantes entonces es una técnica una técnica evaluación es una actividad que tiene varios pasos mientras que el instrumento de evaluación es el registro o el formato o ese cuadrito documento formato organizador gráfico que está ahí en el papel o en el computador ese formato en el que tú registras la información que va recogiendo en la técnica ahí en el instrumento registra la información de la actividad de evaluación que la técnica estábamos aquí